Música No digas que no lloren Adiós palomita ya no vuelve más Cuando el corazón por día Adiós palomita ya no vuelve más Cuando el corazón por día No me digas amante teniendo dueño Adiós palomita ya no vuelve más Amame por más empeño Adiós palomita ya no vuelve más Amame por más empeño Por más empeño en sí Si yo llorarás Adiós palomita ya no vuelve más Caramba si tú me amaras Adiós palomita ya no vuelve más Caramba si tú me amaras Si tú me amaras A ti te digo Adiós palomita ya no vuelve más Caramba vente conmigo Lloraré por quererte Hasta la muerte Ay, 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 ay Gracias por ver el video.